Paraguay de Valencia No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fondo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores y dejarse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y llegando con decir que otra mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Salmonía 10 ¡Fallaste! No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Desarmonía 10 Felicidades Frecuencia 100 Wilson y Ángel Príncipe Feliz Día del Amor Trujillo Oye Lidia No para Buenos Aires Argentina Siempre he de adorarte tiernamente Eres el regalo de este amor No podré borrarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mi día El mundo me he soñado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser mi compañía El mundo me he soñado para ti Si tu amor llegó a mi vida Si tu amor llegó a mi vida Enri Leiva y en el joy ¡Campo Mar! ¡Campo Mar! ¡Campo Mar! ¡Campo Mar! Sino Palo Palo Mate el ratón Palo Palo No son el amor Palo Palo Mate el ratón Palo Palo No son el amor Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me abandonaste? Sabías que te amaba Y aún eso te ha importado Y ahora te andas sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora te andas sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Un vaso de cerveza Mándame esta tristeza Así como tú mandaste A mi pobre corazón Un vaso de cerveza Mándame esta tristeza Así como tú mandaste A mi pobre corazón Música Desde una canta la mañana así ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Era mi fuerza Era mi fuerza, mi pan y vida Quiero acercarte en flores de un jardín Amanecer enredado en tu pelo Entonces fue cuando conté en el cielo Y fui buscando tus besos Tengo otros besos Tengo otros labios Tengo otro lecho Tengo un sentido agabundo Tengo otro mundo Tengo un ser extraño Tengo amor Tengo un ser extraño Tengo un sentido agabundo Tengo un ser extraño Tengo un sitio agabundo Tengo un sentido agabundo Tengo otro mundo Tengo un ser extraño ¡Vaya, cuida! ¡Aé! 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 ¡Oh oh oh! Que te juro, que te vayas en tu piel Me mata la ansiedad que no la encontrarás Todo lo haces como imaginé No te detengas mal, tu amante quiero ser ¡Hey! 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 Quiero ser tu amante, quiero ser tu amante Quiero ser tu amante El amante tuyo, tuyo Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante El amante tuyo, tuyo Ae, 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 ae Y seguimos bailando Para ti tu amante El amante tuyo, tuyo